Durante la tercera reunión de la Mesa para la Reconciliación y la Paz celebrada en Cisoguichi, municipio de Bocoina, la gobernadora Maru Campos pidió a sus integrantes no quedarse cruzados de brazos y enfrentar juntos las problemáticas que afectan a la Sierra Tarumara, sin importar los obstáculos que se interpongan en el camino. La sesión contó con la presencia de Monseñor Juan Manuel González Sandoval, obispo de la diócesis de la Tarumara y del vicario general Héctor Fernando Martínez, así como de funcionarios estatales, municipales y representantes de la organización civil. La gobernadora Maru Campos intenció en estos momentos, lo peor es quedarse cruzados de brazos, por lo que culminó a los presentes a trabajar en conjunto para que el paso de cinco años, al terminar este trabajo de la Mesa, poder estar orgullosos de lograr abatir la problemática que afecta en esta región.